El automovilismo en el Perú es un deporte que se ha desarrollado no hace mucho, pero que se ha incrementado con el pasar de los años, con las distintas competencias realizadas en la capital y en algunos departamentos del país. No solo las carreras automovilísticas son lo único que ha cambiado y aumentado durante los últimos años, sino también los diversos pilotos que han mostrado sus capacidades luego de un previo y duro entrenamiento con deseos de sentir la adrenalina y llevarse el primer puesto. Entre ellos se encuentra Lucho Mendoza Jr., un apasionado a la mecánica y uno de los mejores pilotos nacionales en el Perú, quien también ha sido participante en diversas carreras desde las competencias nacionales de drifting hasta la más reciente exhibición de drifting callejero en el distrito de Magdalena. El campeonato nacional de drifting que organiza ProDrift se realiza en La Chutana, son cinco fechas, han pasado tres, faltan dos y de ahí viene el evento de verano que el año pasado fue Magdalena en la avenida Brasil, fue un éxito, la verdad que fueron más de 15.000 personas y este verano también volvemos a estar ahí. Para él, cualquier evento, por más pequeño o grande que sea, es motivo de mostrar sus habilidades y aprender nuevas maneras de ganar la copa. Yo creo que todo evento, por más grande o chico que sea, siempre involucra gente nueva, no mucha gente conocía lo que era el deporte, entonces todavía hay gente que no conoce y que ese tipo de eventos hace que la gente conozca y se puede ver reflejado en La Chutana. Antes teníamos unas fechas que subíamos, bajábamos, subíamos, bajábamos, ahora la verdad que agradecerle a todo el público y que nos acompaña fecha a fecha, ya no hay fechas con poca gente, todas las fechas están en estado full, así que bastante contentos. Para nosotros como pilotos es mucho más divertido correr con bastante gente y con motivos bastante. Ahora los jóvenes son los que están dando la iniciativa y adentrándose en el mundo del automovilismo, sin miedo de ir a alta velocidad, solo con el sentimiento de tener la adrenalina corriendo por sus venas y aprendiendo de los mejores. Para aprender a driftear tienes que estar un poquito en mente porque tienes que hacer lo contrario a lo que te han enseñado siempre, que es descontrolar el auto y estar con el auto descontrolado y ahí recién comienzas a driftear, entonces de hecho por eso también que hay bastantes pilotos jóvenes porque necesitas un poco de demencia para comenzar y esto, pero también hay pilotos de 30 años, de 40 años. Gracias a ello Lucho demuestra sin dudar su gusto por el drifting y enseña que no solo para él es un deporte, sino también un pasatiempo hecho pasión. A mí personalmente que he probado varias disciplinas es la que más me gusta, es bastante rico tener en tu pie de 700 caballos y ese constante drifting con otro piloto al costado que sabes que hay un riesgo de que te puede golpear o salirte es bastante exigente. Y no solo eso, Lucho ha estado dando clases de drifting a las personas que tengan deseos de vivir lo que él siente mientras maneja y aprender distintas herramientas a lo largo de su taller. Invitarlos para el 16 de octubre, la cuarta fecha Copa Zona, de las 10 de la mañana, si quieren entrar gratis pueden entrar al Facebook de Prodrift, al Facebook de Etna también que regala entradas para la fecha. Así que ya lo sabes pasajero, si te gustan los autos y la velocidad, sentir la adrenalina en tu cuerpo y vivir a lo extremo, ¿qué esperas? Es tu momento de aprender y dar el paso de mostrar tus habilidades. No dejen de conocer este deporte que está en línea. No dejen de conocer este deporte que está en línea. No dejen de conocer este deporte que está en línea.